La irresponsabilidad de los directores de este hospital, porque realmente es la palabra adecuada que ellos se merecen. Porque realmente tenemos ocho días con una sal palestizada que ponen un filtro para la adecuación de nosotros y todavía no lo hemos obtenido. Por eso es que estamos hoy aquí en pies de lucha, en pies de lucha en esta puerta, porque es la vida de nosotros la que te juego. Como lo dice el artículo 83 de la Constitución Nacional, salud de igualdad para todos. ¿Me entiendes? Entonces estamos reclamando ese derecho. ¿Me entiendes? Y también lo dije, lo que acabo de decir ahorita aquí, los directores que no tengan incapacidad de gerenciar una institución como esta, que por favor renuncien. Porque aquí se va a morir, no somos solamente nosotros los enfermos renales que estamos en juego. Sino gente como esta que está aquí, gente como mucha que está aquí, que quiere denunciar la inoperancia de este hospital. Ahora, según dice el gobierno nacional, tantos millones o tanto dinero para los hospitales. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que si un saco de sal palestizada esa no debe costar más de 5 mil olívares. Entonces no es posible que un hospital central como este esté tomado, esté tomado, esté en la miseria, esté quebrado, esté quebrado. Porque realmente es así. Y las jeringas que se hallan, las venden aquí los tipos de acá, los bujoneros, que también son otros atracadores que están allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!